Mañana martes se votará en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, Víctor Pérez. Hoy el presidente Piñera llamó a los parlamentarios a rechazar el nivelo. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Bócar. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. A ver, la primera pregunta acá de cajón, diputado, ¿debe salir de su cargo el Ministro del Interior, Víctor Pérez? Yo creo que debe salir de su cargo y debió salir hace mucho tiempo, Andrés. Pero hace mucho tiempo, llega tres meses en el cargo nomás. De lo que ocurra con la acusación constitucional. Digo esto por lo que ocurrió en relación al paro de los camioneros, donde vimos una aplicación absolutamente desigual y arbitraria del Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien tiene a su cargo lo que es la situación del orden público en nuestro país, lo que dice relación con la tuición sobre carabineros, la supervigilancia sobre carabineros, respecto de la aplicación por igual de la ley que regula el orden público. Lo digo porque asistimos a la situación en que un grupo de dueños de camiones interrumpió las carreteras por la fuerza, amenazó a otros camioneros, afectó la producción de bienes y servicios básicos para la población. El fiscal nacional le tuvo que recordar al Ministro del Interior y Seguridad Pública que sólo él podía invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero no sólo no aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino tampoco aplicó la Ley Antibarricada que este gobierno promovió en el Congreso, que nosotros aprobamos, porque entendemos que nadie puede usar cualquier tipo de manifestación para obstruir el tránsito en las carreteras, y mucho menos por la fuerza y amenazando a otros manifestantes para que lo hagan. Creo que el Ministro del Interior, por esa razón, debe ser destituido de su cargo. Obviamente mañana vamos a escuchar la defensa que haga, cómo se hace cargo además la propia defensa del Ministro Andrés de la contradicción. En el escrito de defensa se llegó a afirmar que carabineros durante el estado de catástrofe no depende del Ministro del Interior y Seguridad Pública, sino que del Ministro de Defensa. Ya sabemos el conflicto que eso provocó dentro de Chile Vamos, se desdijo de esa línea de defensa, vamos a ver qué es lo que dice mañana. Pero mi impresión es que esta acusación constitucional tiene mérito jurídico, porque ¿cuál es la causal de la acusación contra un Ministro de Estado? Bueno, explicárselo a la gente. ¿Es la infracción a la ley o la falta de ejecución de las leyes? Y yo creo que este Ministro del Interior dejó leyes sin ejecución. Hoy día el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en su alocución, a eso del mediodía llamó a no acusar a una persona que es completamente inocente. Una férrea, una cerrada defensa del Ministro del Interior de parte del Presidente Piñera. ¿Cómo lo ve usted? Es que acá no estamos hablando de responsabilidad penal, no estamos hablando de responsabilidad administrativa, estamos hablando de responsabilidad política. La acusación constitucional es un juicio político-jurídico, decía el destacado constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán. Tiene los dos componentes, puede tener una consideración política, pero tiene que basarse en argumentos que están establecidos en la Constitución, en causales jurídicas. Y esas causales son la infracción a la Constitución, la infracción a la ley, o la falta de ejecución de la ley. Y por las razones que yo he grimido, creo que hay falta de ejecución de la ley cuando se aplican las leyes que regulan el orden público, se invocan esas leyes que regulan el orden público respecto de los opositores del gobierno, pero no respecto de sus partidarios. Diputado, sea cual sea la defensa, los argumentos mañana de parte de la defensa del senador, del ministro del interés Víctor Pérez, una costumbre así del senador por tanto tiempo que ocurrió, que ocupó escaño en el Parlamento. Sí o sí, el voto va a ser a favor de la acusación de ustedes, ¿da lo mismo el argumento? No, yo lo que he dicho, Andrés, es que quiero escuchar el argumento de la defensa. A mí, además, como presidente de la Comisión de Constitución, siempre acostumbro a escuchar los argumentos que se dan en la sala. Yo voté, por ejemplo, en contra de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillo, porque en ese momento el alegato que hizo el abogado Francisco Cox me hizo sentido en cuanto a que los hechos imputados no daban cuenta de infracción a la ley o a la Constitución. Además, me produce mucha curiosidad saber qué va a hacer la defensa mañana, porque de las 22 páginas... La misma defensa del exministro Jaime Mañan, y va a estar Gabriel Selyasnik. Pero entiendo que Gabriel Selyasnik va a asumir la defensa no mañana, sino que el trámite del Senado. Yo creo... O sea, se da por hecho que avanza mañana, entonces. Es mi interpretación, que el gobierno da por hecho que mañana van a estar los votos para declarar admisible la acusación constitucional. Porque ¿qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Declara si la acusación es o no admisible, para que el Senado, en definitiva, como jurado, resuelva la culpabilidad o inocencia respecto de la destitución. Pero yo decía, Andrés, que me causa mucha curiosidad, y por eso quiero escuchar a la defensa, cómo se va a hacer cargo de esta contradicción. O sea, de las 22 páginas del escrito de contestación, la principal línea argumental es que durante el estado de catástrofe, carabineros no dependen del ministro del Interior. Y finalmente, el ministro Víctor Pérez se tuvo que detecir de esa línea argumental. Mañana yo no sé cuál va a ser la defensa. Es muy complicado que un ministro del Interior, frente a una acusación constitucional, no tenga defensa. Pero vamos a estar muy atentos a lo que tenga que decir. En principio, de lo que yo he visto de la acusación, de la defensa y del informe de la comisión, y los argumentos que agrimió el diputado Gabriel Asensio, es que hay mérito jurídico para declarar admisible la acusación, para que en definitiva el Senado resuelva como jurado. Diputado, también sincerando parte de la conversación, ¿cuánto hay aquí también de ganarle otro gallito político al gobierno? Más allá de las razones de la acusación, ¿cuánto hay aquí de gallito político? Mire, yo la verdad, Andrés, quiero ser muy franco. Ustedes me escucharon antes que yo creía que era inoportuna esta acusación antes del plebiscito. ¿Y qué pasó en el plebiscito? Todos los esfuerzos, todos los esfuerzos en lo que es el proceso constituyente, y fue un éxito la votación que tuvimos, y efectivamente la gente se manifestó que quiere cambio en paz. Pero cuando se presenta la acusación constitucional, yo no la firmé, pero tengo que pronunciarme a mí en el respecto de ello, uno tiene que evaluar en definitiva si se cumplen, en este caso, las causales que establece la Constitución para declarar admisible. Y yo creo que la acusación es admisible, principalmente por lo que acabo de señalar. Hay una desigual aplicación de la ley y ejecución de las leyes que regulan el orden público por parte del ministro del Interior. A quienes son opositores al gobierno, hay un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, como ocurrió con este adolescente que terminó en el río Mapocho. A los partidarios del gobierno que usan la fuerza para interrumpir las carreteras del país, que no dejan que pasen la ambulancia, los camiones que deben llevar las raciones de alimentos de la Junaepa, los establecimientos educacionales, se las recibe con alfombra roja en la moneda, y se la da vocería desde la maneda. Entonces, ni siquiera hay una invocación de las propias leyes que este gobierno ha promovido respecto de lo que es el respeto del orden público en democracia. Muchas de estas leyes nosotros las hemos aprobado, porque entendemos que el corazón de las manifestaciones, ya sean a favor o en contra del gobierno, deben hacerse absolutamente pacíficamente. Y nadie puede valerse de las legítimas manifestaciones sociales para provocar hechos de violencia que causan daño en las personas o en los bienes. Diputado, lo quiero cambiar de tema. También el miércoles comienza, se reactiva la discusión respecto al retiro del 10%. Usted ha sido uno de los promotores, uno de los emblemas, podríamos decir, de este segundo retiro, también del primer retiro. ¿Se han puesto plazos, más o menos, para cuándo ustedes proyectan que esto quizás podría haberse aprobado? Porque uno va viendo, por lo menos en la temperatura, en la discusión, que esto va tomando forma tal como tomó el primer retiro. Ustedes se han puesto una fecha, lo decía la diputada Pamela Giles, que esto esté para diciembre, para navidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya parece como una discusión zanjada, ¿o no lo ve tan así usted? Sí, recordemos que son cuatro proyectos en torno a cuatro temas distintos. ¿Pero quizás no es temático el segundo retiro? Sí, lo que pasa, voy a eso. Está también el retiro total de fondos para quienes tengan enfermedades terminales, que el propio gobierno manifestó su apoyo a esta idea y presentó un proyecto que ingresó a la Comisión de Trabajo. Está el proyecto del retiro forzoso para quienes tienen deudas de pago de pensiones alimenticias. Y está el de rentas vitalicias, que es un poco más complejo desde el punto de vista jurídico, porque ahí no hay un fondo del cual se puede utilizar para retirar una parte de esos fondos, traerlos a valor presente. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo hoy día de la Comisión? Es el día miércoles vamos a tener una sesión extendida para tramitar en particular los dos proyectos que han generado más consenso, respecto a los cuales, recordemos, la semana pasada aprobamos la idea de legislar con votos de diputados, incluso de Renovación Nacional y Evópolis, que son el segundo retiro del 10% y también el retiro para quienes tengan enfermedades terminales. Puede ser que se vote en particular y se apruebe en particular este miércoles. ¿Por qué, Andrés? Porque, entre otras razones, los diputados de gobierno que han apoyado el segundo retiro ven, al igual que nosotros, que se terminó el ingreso familiar de emergencia. La semana pasada el gobierno ha cerrado tajantemente la puerta a poder prorrogarlo, siendo que hay cuatro capitales regionales hoy día en Chile que están en cuarentena, que seguimos con altos índices de desempleo, y que los sectores vulnerables de clase media requieren hoy día que podamos continuar con ingresos de emergencia. Pero ante la negativa del gobierno poder otorgar instrumentos de esta naturaleza o similares, nosotros entendemos que hay que darle nuevamente a las personas la posibilidad de hacer un segundo retiro, con todos los inconvenientes que conlleva que, como sabemos, ya hay 1,9 millones de afiliados que retiraron todos los fondos que tenían en las AFP. Sin focalización en este segundo retiro, diputado, porque también estaba leyendo estudios de CIES, una consultora ligada a la Cámara China de la Construcción, que decía, si dividimos la población en quintiles, el quintil más pobre, prácticamente cae la mitad de la cantidad de personas que pueden retirar algún monto en este segundo retiro. Al revés de lo que sucede en los quintiles más ricos, que prácticamente va a concentrar más del 50% de quienes retiren el dinero. ¿Se podría focalizar o va a ser para todos tal como ocurrió en primero? Yo entiendo que los diputados de Renovación Nacional van a hacer propuestas en esa dirección, y me parece bien que podamos discutir en base a propuestas, porque la actitud que tomó el gobierno frente al primer retiro del 10% es simplemente oponerse, amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional, ni siquiera presentaron propuestas. Hoy día el gobierno está presentando propuestas, los diputados de Chile vamos también, y yo me alegro de eso, porque entendieron que el retiro de fondos previsionales no era una cuestión de dogma de fe, sino que se podía discutir. Y eso es lo que estamos haciendo donde corresponde. En el Congreso, algunos han planteado, por ejemplo, que los sectores de más alto ingreso que hagan uso de un retiro del 10%, un segundo retiro, paguen impuesto a un lugar complementario, perfecto, o que se impida que puedan reinvertir con beneficios tributarios esos recursos en un ahorro previsional voluntario. Me parece perfecto. Discutamos todas esas propuestas, yo las voy a apoyar, y veamos cómo no se le produce un daño previsional a los sectores de menos ingresos que por tener ahorros inferiores a un millón de pesos ya retiraron todo, o con este segundo retiro van a retirar todo. Algunos han planteado un bono de reconocimiento, por ahí yo escuché al diputado Jorge Alessandri hablar del bono 10%, Bueno, bienvenidas todas las propuestas, y ojalá que se llegue a un acuerdo en el Senado respecto a la reforma previsional, que es la reforma más importante, que nosotros despachamos de la Cámara de Diputados a principios de año, como usted sabe. Diputado Bucar, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés.